Alzamos nuestra voz desde esta plaza junto a cada niñe de nuestra comarca para recordar que tenemos derecho a jugar, derecho a hacer, derecho a compartir, derechos, aunque los dirigentes de la Liga Rionegrina de Fútbol no lo entiendan. Derechos, no caprichos, ni excepciones, ni favores. Hoy las niñas de entre 11 y 16 años que juegan al fútbol en los clubes de nuestra comarca son escribidas de los campeonatos. Ya no más, déjenlas jugar. A los que argumentan que no se puede jugar en la Liga de Niños de esa edad y que se debiera conformar una Liga Femenina, aunque saben que eso podría llevar años, les decimos, la infancia es ahora. Las nenas y todas las infancias a la cancha y a donde deseen estar. Bien, retomamos esta última parte de este especial por el 8M, por la movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Viedma y Patagones. Y ya estamos con una invitada. Con Mayra Santa Cruz, una compañera de Radio Encuentro y DEN TV, que lo ha conducido al informativo durante mucho tiempo. Bueno, Mayra, acá te tenemos por infancias y fútbol, porque las mujeres, las niñas, las niñas, las mujeres, estén en las canchas. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Y sí, para referirme a este tema que fue como uno casi de los últimos que formaron parte del documento en la plaza. Porque, bueno, como lo contaba allí Shirley, quien leía el documento, hay una situación muy concreta que pasa en la liga rionegrina, que es similar a la que pasa en muchas ligas del país. Y es que hoy, actualmente, hay una gran cantidad de niñas que son discriminadas, excluidas de las canchas. Más allá de que desde la liga se trata de contar de otra manera, la realidad es esa. No hay ligas femeninas, no se permite el fútbol mixto. Entonces, las niñas de 11, 12, 13, 14, 15, que quieren jugar al fútbol, pueden hacerlo, pueden participar de un club, pueden jugar en el barrio, pero no pueden participar de ninguna instancia competitiva. Pero bueno, lo que a mí me interesaba era esto, esto que es un hecho, una noticia que aparte, digamos, en nuestros medios la venimos tratando. Bueno, ¿por qué este tema es parte de las agendas feministas? ¿Qué se disputa? Bueno, obviamente, está en juego el derecho de las niñas, de todas las infancias a jugar, eso es claro. Pero se pone en juego mucho más, ¿no? El fútbol es poder, el fútbol es visibilidad, el fútbol es plata, guita. Y bueno, dejarnos afuera de las canchas o intentar dejarnos afuera de las canchas o que sigamos afuera de las canchas, porque no es una pelea que la vamos a dar por perdida y hay mucho recorrido en nuestro país en este sentido. Bueno, es pretender dejarnos afuera de esos espacios de poder, ¿no? De esa disputa de poder. Y esto que pasa con las infancias, bueno, tiene todo su correlato a lo largo de todo el fútbol y desigualdades, que hoy en Argentina, con una ley de profesionalización del fútbol, bueno, la desigualdad sigue estando, obviamente, y recontra fuerte, vamos dando pasos, pero falta mucho. Entonces, bueno, cuando se dan estas disputas a niveles locales, y incluyendo a las infancias, en realidad, bueno, las niñas, en este caso, están pagando y están siendo víctimas de lo que en realidad es una disputa que es a niveles muy grandes de esto que hablábamos, de visibilidad de espacios y de mucha plata, mucho dinero. Yo quería hacer un breve comentario, que retomo algo de lo que dijiste, que tiene que ver con que el fútbol es plata, y recuerdo que el año pasado, fin de año, no me acuerdo muy bien en qué contexto, pero el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, la Brujita Verón, se refirió al tema del fútbol femenino, si era importante o no para la AFA, para los clubes, y se refirió como que, bueno, el fútbol femenino no era como rentable, como que lo planteó desde ese lugar. ¡Qué falacia! Y yo dije, upa, se jugó un poco el cuero diciendo eso. Pero bueno, es una realidad, o sea, es una realidad construida en base a que el fútbol femenino no atrae dinero, no atrae, no sé, miradas. Entonces, no es importante, no lo hagamos. Sí, hay toda una cuestión simbólica también del poder económica acerca de si las mujeres, las niñas, las mujeres, podemos jugar al fútbol o no podemos jugar al fútbol. Sí, nada que vos no promociones no va a generar plata. Eso es así, digamos. Por eso digo, qué falacia. Es una falacia que en hechos, lo fáctico en algunos momentos permite que se revierta, daría para hablar un montón, pero bueno, cuando se promociona, cuando se impulsa, el fútbol femenino también llena estadios, atrae sponsors, digamos, genera el ingreso. El tema es que, obviamente, si vos no lo promocionás, bueno, es muy difícil. Es lo mismo que dicen, bueno, ¿por qué no hay campeonatos de niñas directamente? ¿Por qué las niñas insisten en jugar en las ligas de varones, no? O en las ligas masculinas. Bueno, si no se impulsa el deporte, bueno, claramente nunca vamos a llegar a que haya la cantidad de jugadoras necesarias como para que haya ligas femeninas. Y entonces está bueno recordar esto, que hay una disputa de poder, porque si no parece que, digamos, casualmente no hay ligas de niñas. No solo que no se impulsa, sino que hay también intereses para que el fútbol femenino no crezca. Y bueno, y como todo, esta es una pelea que van dando las jugadoras, principalmente en todo el país, en nuestro país y en el mundo, en algunos países logrando avances muy significativos. Creo que el fútbol femenino de Estados Unidos es el que más pasos ha dado y no de manera gratuita, haciendo, digamos, incluso judicializando algunas cuestiones. Pero bueno, hay resistencia. Entonces no es solamente cuánta fuerza le pones al impulso, sino también, bueno, cuánta resistencia hay del otro lado. Y en nuestro país la resistencia viene grosa. Así que bueno, decíamos que es un tema que da para seguir hablándolo, pero bueno, me parecía que además de darle el contexto de este reclamo puntual, está bueno también entender, bueno, que acá es parte de la agenda feminista, porque siempre reivindicamos los derechos a las infancias, pero también porque se inscribe dentro de una disputa de poder. Y bueno, en la línea que vamos dando del programa también de traer testimonios, bueno, yo quería traer el testimonio de una niña que está peleando por su derecho a seguir jugando. Vamos a verlo entonces. Me llamo Ámbar, tengo 11 años y yo juego al fútbol desde los 6 años. Pude jugar desde los 9 hasta los 11, que con mis papás pudimos luchar hasta jugar hasta ahí, pero hasta los 12. Y ahora yo ya estoy por cumplir 12 y no puedo jugar. Y tenemos que esperar bastante tiempo, como 15, 16 años, para poder jugar. ¿Y cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser para que ustedes sigan jugando? Y tendría que haber o clubes, muchos clubes de chicas y ligas, o poder seguir jugando con los chicos, que no hay ningún problema para mí y para todas las chicas. ¿Cómo es ahí jugar, compartir con los balones? No, es lo mismo que compartir con chicas. A veces tienen el cuerpo más chiquito, más grande, pero eso no importa. Yo juego en la escuela, en el barrio, en cualquier lado juego, y no me dicen nada. Me dicen, ay, yo elijo a Ámbar, yo elijo a Ámbar. ¿Y sentís apoyo en este reclamo que vos estás haciendo? Sí, hay un montón de chicas y chicos que están apoyando. ¿Te imaginás sin jugar al fútbol? No sé qué sería, no sé qué haría. ¿Es tu deporte favorita? Sí. Si te estuvieran escuchando, las personas que integran la Liga Renegrina, ¿qué les dirías? Que, no sé, que déjenos jugar. No hay ningún problema para una chica o un chico que juguemos juntos. Es mi derecho poder jugar. Bien, ahí pasaba el testimonio de Ámbar, ¿no? Ella que solamente quiere jugar al fútbol y es tan simple como eso. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Yo digo esto, me siento, estoy acá porque soy la tía de Ámbar, porque me implica personalmente, porque me implica también como mamá de un varón que juega al fútbol, ¿no? Y que hablamos tanto de la educación que queremos darles y que creo que las mamás feministas no queremos darle el mensaje a nuestros hijos de que ellos sí y ellas no. porque más allá de lo que decimos, la educación es lo que se hace. Y, bueno, como educadora y como feminista, decimos que la infancia es ahora y que las nenas tienen que ir a las canchas. Bueno, contundente el mensaje. Así que esperemos que llegue a quienes deben hacerlo, ¿no? Deben tomar las riendas de este asunto y que, bueno, se pueda hablar y se pueda... y las nenas, los nenes, las infancias puedan jugar libremente. Que me parece que eso se trata, ¿no? De jugar. Sí, que entren a la cancha, que sepan que pueden jugar, que exista esa posibilidad. Yo recuerdo cuando era chica que jugaba al fútbol en la esquina de mi barrio, pero no sabía que podía jugar como lo jugaban los varones en los clubes. Y hoy en día esto ha ganado tanta visibilidad que hoy podemos reclamar y decir, ¿nosotras también? Nosotros también podemos. Bueno, ya estamos llegando al final de este especial del 8M, pero queremos invitar a nuestras compañeras que hicieron posible este programa. Karina Hernández, Tatiana Leschner, Camila Rosbaco. Y quienes nos están viendo también. Y a Brian, que está detrás de cámara, operando. A ver si entramos acá, May. Nos acercamos, sí. Sí, entramos todas. ¿Entramos? Ahí estamos. Bueno, y nada, agradecerles a todos y a todas por este espacio, a encuentro, por darnos... Nuestra productora tiene que entrar ahí en cámara. Sí, que es la productora, ideóloga, armó todo, armó todo, excelente. Bueno, felicitaciones a todas las compañeras que estuvieron en la cobertura, que hicimos paro y estuvimos ahí firmes, luchando, militando. Bueno, y pudimos darle voz y darnos voz a nosotras en este contexto, en un 8M más. Y que, bueno, las luchas van a continuar. Se viene el encuentro en Chuel, el 8 y el 9 de abril. Algunas de nosotras también vamos a estar allí, que es el encuentro previo al encuentro plurinacional que va a ser en Bariloche. El 36º. El 36º encuentro plurinacional en Bariloche. Nos queda un montón todavía, ¿eh? Tenemos para ratos juntas. Sí, sí. Bueno. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, muchas gracias a quienes están del otro lado por estar del otro lado y por vernos, por escucharnos, por seguir detrás de la pantalla porque nos podemos ver. Y nos vamos a seguir viendo. Y acá estamos las mujeres que trabajamos en Radio y en TV Encuentro. Y un saludo muy especial para Brian Sarmiento, que nos estuvo operando hasta estas altas horas de la noche. Así que, Brian, un abrazo. A Camila también, un beso grande. Sí. A Camila Hernández. Bien. A Camila Hernández, Josefina Vale, que también estuvo recogiendo testimonios. Luciana, Vázquez, Cristina Cabral, Olga. A todas las mujeres de Radio Encuentro, de NTV. A ellos también, bueno. Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Todas nuestras compañeras. Bueno, ahora nos vamos despidiendo. Nos vamos. Nos vamos y nos encontramos en otra especial. Chao. Hasta la próxima. ¡Échame el juego! ¡Un rato! Pasamos la voz. Travestis, lesbianas, mujeres.